Arriba las copas, can salud amigos, cerveza, can salchón, amanecer amigos Arriba las copas, can salud amigos, cerveza, can salchón, amanecer amigos ¡Qué morena Alejandro Arias! Arraso musical para mis amigos, los de Ajay Ucacha, maestro Bailando morena hasta el amanecer ¡Qué lindo mi poncho de mi puña! ¡Baila Cholica linda! ¡Certar, carregos, el mundo! ¡Qué lindo mi carnaval de Ruro! ¡Majestuoso! Llega todo noviembre y ya no estoy triste Vuelvo a la morenada Concho de mi puña el moreno viste Esto sí es felicidad Bueno, olvida las penas de amor Bailo en carnaval En la gran central Somos amigos de corazón En el carnaval ¡Viva la central! Arriba las copas, can salud amigos Cerveza, can salchón, amanecer amigos Arriba las copas, can salud amigos Cerveza, can salchón, amanecer amigos Porque tengo el corazón de moreno Mi vida es la morenada Azul y amarillo En el corazón Para mi morenada cervical Del papachón ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí le va el de cholita linda de la central! ¡Central, navegó, templo! Tengo el corazón de moreno Mi vida es la morenada Con mucho orgullo, señor Soy de la central Tengo el corazón de moreno Mi vida es la morenada Con mucho orgullo, señor Soy de la central Cholita sin figuras Moreno siempre a compás Bailaremos morenada En el carnaval Cholita sin figuras Moreno siempre a compás Bailaremos morenada En el carnaval Porque manita bailando voy Azul y amarillo en el corazón Para pedirte tu bendición Sumo al socafón Con mi manita bailando voy Azul y amarillo en el corazón Para pedirte tu bendición Sumo al socafón Para dar morenada Para dar morenada Segunda lo duro Con mucho amor Junto a mis amigos Los de Ayugatia Ay, 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 Wilke Que morenada, maestro ¡Subscribete, no—! ¡Wooό! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo yo? Cuando un moreno cierre los ojos para no volver jamás Que los sepulten en oruro, morenada al compás Cuando un moreno cierre los ojos para no volver jamás Que los sepulten en oruro, morenada al compás Y tu morena de mi vida, déjame llorar Seca tus ojos primorosos, ven con la central Y tu morena de mi vida, déjame llorar Seca tus ojos primorosos, ven con la central Morenada central, tus abuelos Los ancestros delegaron la gran tradición Con nuestras bandas, vamos a bailar Que mañana despedimos nuestro carnaval Que canten esas patracas con amor Que suenen fuerte en el corazón ¡Viva el carnaval de oruro! ¡Lo mejor del mundo!